... Con poco nivel técnico, pero con envergadura y despliegue físico, la selección de australes dejó al descubierto las falencias del cuadro chileno. Bien parados atrás, con Miguel Ramírez como el mejor hombre del campo de juego, Chile no pudo crear ocasiones de gol durante la primera etapa. El pressing y la falta de rey tirada de los australianos, además de los errores propios, no permitían que Chile se armara. La roja fue superior, pero no lo reflejó en el marcador. Promediando la media hora, Jules Piteri cometió una falta violenta en contra de Parragués y el árbitro no dudó en expulsarlo. En la segunda etapa entró Galdámez por Murray, Valencia por Parragués y Golbert por Rosenthal. Chile salió con todo a buscar el triunfo y lo logró a los ocho minutos. Allí se juntaron dos genialidades, la técnica en el centro de Marcelo Vega y el cabezazo certero de Iván Zamorano. Un 1 a 0 justo y que desató la alegría en Antofagasta. Ocho minutos más tarde, nuevamente Marcelo Vega se hace presente robando la pelota y Esteban Valencia definió con todo. El 2 a 0 que ratificaba la superioridad numérica y futbolística del cuadro chileno. Y a los 30 minutos, el propio Valencia que habilita a Salas, el centro preciso y nuevamente Iván Zamorano conecta de cabeza para dejar las cosas 3 a 0. Un triunfo justo y que abre las esperanzas previos al debut de Chile por las eliminatorias el 1 de junio frente a Venezuela.